¡Hola! ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos como cada jueves al Conversando, hoy día tenemos un invitado realmente espectacular, pero lo primero es lo primero, quiero agradecer también a quienes nos auspician, quiero agradecer a Jardín Infantil Senderito, quiero agradecer a Palco S.P.A., una gran empresa constructora, también está con nosotros los Quillayes de Tricao, estupendas parcelas ahí en Rauco, al poniente de Curicó. También le agradezco a Carmen Ramírez, con unos talleres fantásticos que está haciendo y que va a retomar ahora en el mes de marzo, y también a Healthy Coach, para vivir sano y comer sano, muy importante en la vida. Nuestro invitado hoy día tiene un palmarés realmente impresionante, tenista profesional, llegó a estar número 14 en el mundo en singles, ganó 22 títulos, 16 de los cuales fueron en dobles y 6 en la modalidad de singles, aparte de un montón de otras finales a las cuales él llegó. Fue presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, integrante y muy importante por lo demás del equipo de Copa Davis, que jugó la única final en la historia del tenis chileno contra Italia, por ahí por el año 76. Haciendo un gran dupla también con Patos Cornejos, en torneos y ocasiones memorables. En fin, vamos a hablar de todo un poco con nuestro queridísimo Jaime Filiol, a quien saludamos hoy día y también le agradecemos. Hola Eduardo, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por la introducción que estás haciendo. Yo soy una persona que he sido muy afortunada y que, bueno, he podido hacer muchas cosas y algunas han resultado, otras no tanto. En el tenis sí he tenido a lo mejor mejores resultados, pero efectivamente estoy muy contento de verte, hacía tiempo que no estaba contigo. Tú has estado cerca de las canchas de tenis ya hace muchos años y ahora tengo entendido que el director Rubén Riquelme es muy tenista, así que qué gusto estar acá y compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias Jaime, el afortunado soy yo de poder tenerte. Hace mucho tiempo que quería invitarte al programa, primero porque te conozco hace muchos años, sé de la calidad de persona que eres, más allá de lo tenístico, porque fuiste un gran tenista, un hombre respetado en todo el mundo. Y también la posibilidad que nos das para que la gente te conozca, te recuerde y las nuevas generaciones que a lo mejor nunca te vieron puedan conocer un poquito quién es Jaime Friol. Por eso estamos a través de Clip TV Chile para todo el país, más de 250 ciudades en nuestro territorio y también en nuestras redes sociales. A los 12 años entiendo Jaime que tomaste una raqueta por primera vez en un club que para mí es muy importante porque mi padre, a lo mejor tú no lo conociste, pero mi padre fue un gran tenista y cuando se casó dejó el tenis, pero entrenaba en el mismo club, en el International en Bellavista. De hecho, mi papá jugaba campeonato con Lucho Ayala, imagínate en ese tiempo. Y tú comenzaste más o menos a esa edad, ¿no? Sí, yo comencé a los 12 años, sí. Siento no haber conocido a tu padre porque si jugaba contra Luis Ayala era muy bueno, era un poco. Además que Lucho era bien exigente y seleccionaba con quienes jugaba, no estaba siempre jugando con cualquiera. Sí, es verdad. Pero la pérdida de un club deportivo es muy grande. Yo pienso que esa es una de las cosas que nosotros no valorizamos. Además que el International es, o era hasta ese momento, el club más antiguo en el deporte de Chile, aún en vigencia en su cosa, en su tema. Y eso se ignoró totalmente y, bueno, pasó a ser un... pasaron tanchas de tenis abiertas al público. Cosa que, claro, es un punto de vista, cierto, válido, ¿cierto? Pero yo como aficionado al deporte y reconociendo la contribución que hace el deporte a la formación de las personas, un club realmente es una gran familia que contribuye a desarrollar una cantidad de valores y una cantidad de cosas que van relacionadas más allá de la cancha de tenis. Sí. Bueno, para que la gente se ubique un poco en el contexto, la International es un club que está ubicado ahí en la calle Bellavista, en la comuna de Santiago. Bueno, ¿cuándo fue, Jaime? Porque, claro, tú tomaste una raqueta a los 12 años, pero a los 12 años cualquier persona, ¿no es cierto? Todavía no tiene muy claro su futuro. A lo mejor tomaste una raqueta porque te gustaba jugar. ¿Cuándo decides tú en tu vida dedicarte al tenis y decir, esto es lo que yo voy a hacer? Bueno, Eduardo, bueno, tú podrás recordar, a propósito, no te he preguntado por tu padre, no sé si estará vivo, le manda un saludo cariñoso a él, si es que todavía está vivo. Se lo voy a mandar al cielo, al cielo se lo voy a mandar, Jaime, porque no, mi padre falleció ya hace más o menos unos seis años, pero todo bien, todo en paz, se fue en paz, así que te lo agradezco. No, encantado. Fíjate que en ese tiempo, tú puedes recordar, en ese tiempo no había una carrera deportiva profesional, estamos hablando de los años 60. Entonces, en ese tiempo, hablar de ser un deportista profesional prácticamente no había, no existía casi ningún deporte. Y en el tenis, tú mencionabas a Luis Ayala, y Luis Ayala finalmente pasó a ser un tenista profesional, por ahí pone, mediados de los años 60, o fines de los años 60, firmando un contrato especial con una organización que se llamaba Troop de Jack Kramer, y Jack Kramer, un campeón del mundo anterior a Luis Ayala, tuvo la idea de convocar a profesionales de tenis. Él iba a crear el primer grupo de profesionales, gente que jugaría un partido para ganar dinero. Eso no existía antes, y yo como niño tampoco lo conocí, entonces yo, y tampoco habían programas de menores. No existían las escuelas de tenis. Entonces, yo aprendí a jugar al tenis con la raqueta de un tío mío que jugaba en el International, que era un jugador de escalafón nacional, y él fue el que nos introdujo a mí y a varios hermanos al mundo del tenis. Entonces, ¿en qué momento se dio esa oportunidad más bien? Porque a mí me gustaba mucho el tenis, me siguió gustando, a los 16 años yo jugaba por la selección de fútbol del Instituto de Humanidad de Luis Campino, y el entrenador del Luis Campino me dijo, Jaime, si tú no vienes a los entrenamientos, yo no te voy a poder seguir poniendo en los partidos. Yo le tuve que decir que yo no iba a poder ir a los entrenamientos porque estaba jugando tenis. Y él me dice, bueno, es tu decisión. Entonces yo le dije, voy a tener que dejar de jugar por el colegio. Entonces yo a los 16 años ya veía que lo que me gustaba realmente a mí era el tenis. Y yo quería jugar tenis todo el tiempo. Pero sin saber que el tenis finalmente el año 68 o el año 69 abrió sus puertas a los tenistas amateurs. Y empezó a crecer el mundo del tenis. Y se empezó a desarrollarse finalmente, bueno, todo el mundo habla de el US Open, por ejemplo, por dar un nombre que ha mantenido el nombre de Open en su nombre, en su título. Esa palabra del inglés quiere decir es abierto. Y abierto quiere decir que pueden jugar todos, los amateurs y los profesionales. Ajá. Entonces, ese abrió las puertas realmente para el desarrollo del tenis. Y yo terminé la universidad el año 69. Entonces justo se dio que yo podía, terminé mis estudios y ahora había una carrera de tenista profesional, la cual obviamente yo me metí. Sí, bueno, y además tomaste la mejor decisión, Jaime. No sabemos cómo hubieras sido tú como futbolista, capaz que hubiera sido muy bueno. Una especie de Elías Figueroa, pero en fin. Pero estamos seguros que tomaste la mejor decisión. Ahora, en cuanto a tu carrera tenística, realmente ha sido impresionante. Llegaste a estar 14 en el mundo. 6 títulos individuales. Aquí tengo la lista en Tanglewood, ganaste dos veces, en Düsseldorf, en Dayton Beach, también en Ciudad de México. Y en Taparica, donde le ganaste a un compatriota. Y para qué hablar de los títulos de doble. Muchos de ellos los ganaste, me imagino yo, con tu gran compañero de equipo, con el Pato, el Pato Conejo. Así es. Llegaste a un sinnúmero de finales que por ahí algunas las lamentaste mucho. Una que perdiste en Canadá, tengo entendido que fue una de las que más te afectó. Que después le pediste consejo a un gran tenista australiano. Bueno, ¿cómo recuerdas metiendo todo esto en una juguera? ¿Cómo miras hacia atrás tu carrera con todo lo que lograste? Bueno, yo... Hay un montón de campeonatos. Bueno, realmente el ATP ya corrigió un error que... Yo gané el campeonato de Indianapolis también. Que hoy día no se hace, pero que se hizo hasta hace poco. Un campeonato bien grande en Estados Unidos. Y otros campeonatos más que no aparecen en esa lista porque eran campeonatos que no... Que se realizaban durante el periodo anterior, en el tiempo del amaterismo. Entonces, eran buenos campeonatos también. Pero principalmente lo que yo tengo en mi memoria y en mis recuerdos son tiempos muy lindos. Muy entretenidos y de mucho aprendizaje. Porque el tenis es un deporte valioso en cuanto a la manera que tiene de hacerse. Como estructura internacionalmente es un deporte mundial, globalizado totalmente. Incluso si pensamos en Chile, si alguien dice... A ver, yo quiero... Bueno, voy de vacaciones a una ciudad en el sur o a una ciudad en el norte y llevo mi raqueta. Él va a tener ahí un club que lo va a acoger. Hay clubes en todos lados en Chile. Y no todos los deportes que se practican en Chile tienen esa gracia. Y eso se da en todos los países del mundo. Entonces, viví muchas experiencias muy bonitas. Conociendo gente y viviendo con ellos. En Estados Unidos, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia, España. En muchos lugares. En ese tiempo existía la separación. Existía la cortina de hierro. Y el profesionalismo entonces no estaba permitido en los países de Europa Oriental. Los que estaban bajo el control de la Unión Soviética. Ahí no había profesionalismo. Entonces no habían campeonatos. A esos países yo no tuve la oportunidad de ir a competir. E incluso no he ido a visitarlos. No he tenido oportunidad de ir a visitarlos. Pero conocí mucha gente que vivían en esos países. Y bueno, ya como lo tenemos metido todo dentro de la misma juguera. Esta que tú mencionabas. Resulta que ahí aprendí yo que un ruso, obviamente comunista, ¿no es cierto? Era igual que yo. Tenía los mismos sentimientos. Anhelaba lo mismo que yo. Era igual que yo. No, pero estaban separados. Estábamos separados. No, no. Y eso también es un aprendizaje bien valioso. Porque hoy día lo estamos viviendo. Hoy día lo vivimos nosotros acá en Chile. Cómo nos hemos dividido. Y cómo unos somos amigos y otros somos enemigos. O sea, una cosa bien fuera de lo común. Eso se aprendió. Lo vivimos nosotros en el camarín. Todos los días. Bueno, mientras yo estaba con Pato y con otros tenistas sudamericanos y chilenos. Hermano Álvaro. Bueno, también aprovecho dentro de la juguera. Poder mencionar que siempre se habla de la final de la Copa Davis. Y se menciona a Pato y a mí. Y en el fondo, es un equipo. En ese momento estaba Hermano Álvaro y estaba Belus Prayú. Y hacía poquito había estado Jaime Pinto. Y hacía poquito había estado Patricio Rodríguez. Y hacía poquito había estado Luis Ayala. Entonces, toda esa cosa es una cosa muy valiosa. Que no hay que perderla de vista. Que es lo que nos da a nosotros nuestra cultura. Nuestra manera de pensar como tenistas. Entonces, no sé si he cubierto. No sé muy bien si he cubierto alguna área que te interesa. Y otra cosa. Pero una cosa más. Una última. Y que tú alcanzaste a decir lo que yo hablé. Me acerqué. Tuve una final perdida. De una manera dramática. Porque me ganaron 6-1, 6-0. En la final de un campeonato. El campeonato de Canadá. El campeonato de Toronto. Entonces, ese lo voy a recordar siempre. Porque eso me ayudó a darme cuenta de la necesidad de tratar de comprender, profundizar y entender qué es lo que ocurre con el deportista. Y que en el fondo uno podría decir, qué es lo que ocurre con nosotros, con nuestra, nosotros mismos, cualquiera persona que puede ser médico, abogado, profesor, lo que sea. O sea, vive en momentos de depresión, situaciones que lo pueden llevar a cometer errores. Nosotros estamos siempre cometiendo errores y aciertos. Y algunos se atreven más que otros a buscar esas oportunidades. Y bueno, esa es la realidad del ser humano. Ahí recibiste un buen consejo de nada menos que Ken Roswell, uno de los grandes tenistas australianos de todos los tiempos. Vamos a hacer una pausa comercial, mi querido Jaime. Vamos a hablar de las parcelas, lo que ya es de Tricave, también de un jardín infantil que es muy, pero muy, muy bueno. Así que, señor director, cuando te quieran o más. Los Quilleyes de Tricave es un proyecto de parcelas exclusivas de 5.000 metros cuadrados, 100% urbanizadas, ubicadas en el sector de Tricave, en la comuna de Rauco, a tan solo 15 minutos de Curicó, en la región del Maule. En ellas podrás disfrutar de un entorno natural rodeado de frondosos árboles que permiten la realización de distintas actividades grupales o familiares, tales como el trekking, como el ciclismo, como el running, entre otras. Destacamos nuestro compromiso con el medio ambiente, con la plantación de 3.000 árboles Quillay, que le dan el nombre a nuestro proyecto. Junto a áreas comunes con senderos de lavanda y una laguna que favorece la relajación. Las principales características del proyecto son parceras planas sin pago de comisiones por corretaje, Acceso principal con portón eléctrico Electricidad subterránea con medidor Agua potable con medidor en cada parcela Derechos de agua de riego Canalización en piedras tipo incaica, para el agua de regadío de cada parcela Parcelas con rol propio, aprobadas, certificadas y una asesoría integral en el proceso. Los invitamos a conocer los Quillayes de Tricave, un proyecto de Dinámica Propiedades, Acompañándote integralmente en tu proyecto familiar. Ahí están los Quillayes de Tricave, en Rauco, al poniente de Curicó. Yo sé que a Jaime le gusta la vía tranquila, así que probablemente le va a interesar este dato. Son unas parcelas realmente increíbles, con toda la urbanización, agua potable, luz eléctrica subterránea, todos los regadíos inscritos, piedras de cantera de cerro al estilo incaico y senderos de Quillayes. Realmente fantástico. Puede comunicarse con Dinámica Propiedades y llamar, por ejemplo, al 965-3711-65, entre otros teléfonos. También queremos hablarles de Jardín Infantil y Senderito. Claro que sí, porque es muy importante pensar en la educación. Ahí estamos viendo su página web. Comienza tu camino con nosotros. Tiene un ambiente Montessori, uno de los mejores del mundo. Hay personal especializado que trabaja en todas las áreas, educadoras de párvulo, psicopedagogas, especialistas en lenguaje, nutricionistas, talleres programáticos. Es una misión que está orientada, obviamente, al conocimiento profundo de los niños. ¿Dónde? Ahí en Darío Urzúa, 1535, Comuna de Providencia, teléfonos 22-455-6288. Comienza tu camino con nosotros. Pensando ya en marzo, no quería ni nombrar esa palabra, pero bueno, ya se nos viene marzo y para que usted matricule a su hijo, a su hija, en un buen, buen jardín infantil. Bueno, seguimos conversando con Jaime Fiyol de tantas cosas. Deberíamos ser un programa más largo, en realidad. Y nos vamos a ir ahora a un poco a lo que es Copa Davis. Dos experiencias, bueno, tú tuviste muchas experiencias en Copa Davis, pero dos experiencias que yo creo que han sido realmente extraordinarias. La primera, obviamente, la única final que Chile jugó en el año 76, Jaime, y nos tocó contra Italia. Nos tocó, digo, vamos orando, dijo la mosca. Contra Italia, que tenían un equipazo ahí con Adriano Panata, que está entre los mejores del mundo, Corrado Barasuti, entre otros. Y, bueno, lamentablemente se perdió 4-1. Bueno, primero, ¿cómo llegaron a...? Porque todo el mundo recuerda la final con Italia, pero fue un camino largo. ¿Cómo la recuerdas tú, esa final, esa Copa Davis del año 76? Bueno, esa final de Copa Davis tiene... Habría que explicar un poquito que las cosas son distintas a lo que es hoy día la Copa Davis. En ese tiempo se jugaba por zonas, y los ganadores de distintas zonas competían con otros, hasta que se llegaba a dos, a dos países. Nosotros ganamos la zona sudamericana, luego ganamos la zona americana, y en las semifinales, en la cual teníamos que jugar contra la zona europea A, porque había, o B, no estoy seguro, porque habían dos zonas europeas, y también estaba, venía la otra zona europea que no jugaba contra América, sino que jugaba contra Asia y el resto del mundo, donde estaba Australia, Japón, Filipinas, etc. Egipto, no, Egipto jugaba en Europa. Bueno, la cosa es que Rusia ganó la zona europea que jugaba la semifinal contra nosotros, y Rusia dijo, nosotros no vamos a jugar contra Chile, entonces, por ser un país que no tiene las condiciones políticas que nosotros, en las cuales nosotros creemos, entonces, no vamos a jugar con ellos. Y eso, entonces, derivó a un tema político dentro de esta futura final que se venía a los pocos par de meses después. Eso fue en septiembre, donde Rusia desistió de jugar contra nosotros, y luego la final, los primeros días de diciembre. Entonces, durante ese tiempo, había bastante, dentro del mundo del tenis, bastante conmoción, y dentro de Italia también mucha disputa, porque, lógicamente, la Federación de Tenis de Italia no iba a desperdiciar la oportunidad de... Era la primera final de una Copa Davis que también jugaba Italia. Y la Federación Italiana y los tenistas italianos no iban a quedarse en la casa porque algunos políticos podrían estar de acuerdo con lo que quería el gobierno de Rusia. Entonces, había dentro del mundo del tenis bastante, bueno, inquietud, ¿cierto? Y nosotros estábamos jugando en los meses de noviembre, los mismos cuatro jugadores que mencioné yo hace poco, Pato, Velus, Álvaro y yo, estábamos compitiendo acá en Sudamérica, en Argentina, y acá en Chile también había un campeonato previo. Y, curiosamente, algunos de los tenistas italianos también estaban acá en Sudamérica compitiendo. Adriano Panatta no. Pero él era el único que no andaba por acá. Así que nosotros sabíamos que, a pesar de estas conversaciones, de estos temas políticos, los italianos estaban dispuestos a jugar. Entonces, cuando llegó el momento del partido contra Italia, nos dimos cuenta de algo que... Bueno, ahora me voy al tema tenístico, propiamente tal, que nosotros como buenos chilenos ciertamente queríamos hacerlo lo mejor posible y entrenábamos duro, fuerte, casi como pensando en mejorar en estos diez días que estábamos previos a la Copa Davis. tenemos que mejorar un poco para asegurar el triunfo. Porque, efectivamente, el equipo italiano era un poco más fuerte que nosotros. Y aquí estamos viendo la llegada de Corrado Barazzutti, que fue el que bajó ahí del bus. Y ahí está Nicola Pietrangeli y Antonio Zuccarelli. Mira qué bonitas estas tomas. No las había visto nunca. Nunca se han mostrado. No lo digas, bueno. Nuestro director, pues, nuestro director. Bueno, ahí está Adriano Panatta. Gran jugador, Adriano Panatta. Y Pietrangeli, que era el entrenador, entiendo, de Italia, quien jugó más de alguna final con Lucho Ayala, por ahí. en otros tiempos. Exacto, efectivamente. Aquí está el presidente de la Federación de TN de Chile en ese momento, Juan Carlos Sigueta. Y aquí parece que esta es la actividad del sorteo, del sorteo de partidos. Ahí se ve el trofeo muy bonito. Qué buena esta, este video. De este kit. Unas felicitaciones, ciertamente, a Rubén, porque esto no, no, yo tengo entendido que ningún canal chileno lo tiene. No sé de dónde lo obtuvo. Aquí, aquí vemos ya, bueno, este es el partido de doble. Mira, la mayoría de los partidos fueron muy, muy parejos. Lamentablemente, efectivamente, perdimos 4-1. O sea, nos ganaron 3-0. Ese soy yo sirviendo y no sé si el partido es contra Barasuti o Panatta. Ahí estoy saludando a Corrado Barasuti. Ese fue el primer partido del día, me parece, o a lo mejor era el segundo. No recuerdo si entré yo a la cancha o entró Pato primero el sábado. Ahí está Pato. Entonces, debió haber sido el primero ese. Entonces, este es el segundo. Pato contra Panatta. Ahí vemos a Pato ganando un punto muy bueno, subiendo a la red. Adriano Panatta era conocido por su muy buen tenis y muy agresivo. Él seguramente que iba a buscar la subida a la red muchas veces. Sí. Ahí está Lucho. No, ese Pato. Ahora estamos viendo a Pato, sí, pero mostraron a Lucho. Sí. Habría que agradecer eso y este es una joya. Que bueno. Te la vamos a mandar. Te la vamos a mandar Jaime. Gracias, gracias Rubén. Y bueno, se perdió, pero se perdió con un gran equipo y es el único recuerdo de alguna final de Copa David que tenemos. Pero hablando, tú mencionabas problemas políticos y lamentablemente el deporte, así como la música, son cosas que unen a las naciones y traspasan las ideologías políticas. Pero a veces se mezclan. Hablando también de Copa Davis, esto fue el año 76. Entiendo que un año antes que ustedes tuvieron que ir a jugar a Suecia, obviamente el país estaba viviendo una situación políticamente complicada por todo lo que ocurrió en el 73. Y vi declaraciones tuyas que recibiste tú y tu familia amenazas de muerte si es que iban a jugar a Suecia donde estaba nada más y nada menos que Bjorn Borg entre otros. Me imagino que tiene que haber sido una experiencia bastante traumática y entiendo que tu suegro te aconsejó y te ayudó para que finalmente fueras. Bueno, efectivamente como tú dices esas cosas se estaban dando en el mundo del tenis y muy marcadamente se dio en esa semifinal de Copa Davis y el año anterior a la final de la Copa Davis también ganamos la zona americana. Hicimos el mismo recorrido primero ganar como Sudamérica después ganar como América y estamos en la semifinal. Cuando ganamos la zona americana que nos tocó jugar contra me parece que Sudáfrica la final y ahora se preguntarán bueno ¿y por qué está haciendo Sudáfrica en la zona americana? Y eso también por problemas políticos porque por el problema del apartheid muchos países no permitían que vinieran los sudafricanos a jugar. Chile permitió que vinieran a jugar si correspondía y vinieron a jugar pero a ellos no les correspondía jugar en la zona americana ciertamente si están en la zona africana pero volviendo a la amenaza de muerte porque eso fue efectivamente un momento bastante difícil y duro nosotros ganamos la zona americana en el mes de julio a mitad de julio y y viajamos bueno recuerdo haber viajado con Pato a Estados Unidos el primer campeonato en Estados Unidos era en Louisville Kentucky parte del programa del circuito de verano de Estados Unidos y bueno llego llegamos al club llego yo y se me acerca un montón de gente y son periodistas habría unos 10 fácil y y a preguntarme qué voy a hacer yo con esta amenaza a muerte y yo le digo no entiendo de a qué se refiere usted no como no sabe bueno yo estaba jugando la final ayer domingo perdón antes de ayer domingo el lunes tomé el avión y hoy martes estoy aquí no tengo idea no era como hoy día en cierto entonces explíqueme usted a qué se refieren entonces ellos me explicaron que un un grupo de de chilenos que obviamente habían sido son refugiados chilenos en Suecia que fueron acogidos por el gobierno sueco escapando del gobierno de la junta militar acá en Chile y que formaron una una agrupación con ciudadanos de suecos y como grupo desarrollaron esta idea esta estrategia de que me amenazaban de muerte si yo iba a jugar a esa a esa semifinal y yo claro bien a la distancia no entendía exactamente la realidad de eso cuán verídico era y no y me dijeron que efectivamente ellos redactaron una carta y se la entregaron a un pastor de una iglesia evangélica me parece de de en Suecia quien la ha difundido entonces bueno hasta ahí era lo que podíamos haber conversado en ese momento yo dije mientras no sepa más no puedo decir nada a la semana siguiente estábamos en Cincinnati Ohio y volvió a pasar lo mismo señor Fillor qué va a hacer usted con esta amenaza a muerte y yo bueno mire realmente en mi casa me han dicho que que ellos están sufriendo bastante con esto porque los están llamando acá a rato y están diciéndole la cantidad de cosas horribles que les pueden decir por teléfono y yo bueno estoy pensando que a lo mejor no voy a ir no tiene mucho sentido y después vino el otro campeonato en Indianápolis que mencionaba hace poco y así es hasta que iba pasando el tiempo y la la publicidad o los medios de comunicación en el mundo entero estaban siguiendo esto qué iría qué iría a pasar con esta semifinal en la que amenazan a muerte a Jaime Fillor y bueno obviamente que eso significa también indirectamente una una amenaza al equipo entero entonces yo me comunicaba con mi casa en Santiago y mis padres y mi familia me decían que la cosa estaba muy difícil y que en Chile había mucha efervescencia referente a ese tema y que yo pensara bien qué es lo que voy a hacer en ese momento terminó terminó el campeonato de de Estados Unidos en septiembre y venían los campeonatos en en Los Ángeles California y yo y Mindy nos quedábamos en su casa con sus padres en Los Ángeles durante el tiempo del campeonato y ahí seguíamos conversando Mindy estaba esperando a nuestro segundo hijo nosotros viajábamos con Cecilia y yo decía oye Mindy está esperando a Jaime y yo me voy a ir a Suecia a jugar un partido Copa David donde a lo mejor me pasa algo porque están diciendo que es verdad y y era era verdad efectivamente porque el gobierno chileno y el gobierno sueco estaban en discusiones de quién iba a pagar el costo de la protección debía darse los suecos no querían pagarlo porque aquí tenían que ver ellos con eso y obviamente Chile menos entonces había un problema de política internacional a ese nivel y cuál iban a ser los resguardos o sea era un lío bastante grande y fue mi fue mi entonces mi ante esa con esa mirada mía cierto de cuidado y protección de mi familia yo decía mira realmente yo el próximo año vamos a estar en lo mismo vamos vamos a ser el mismo equipo vamos a estar jugando y vamos a clasificar seguramente y volvemos y ocurrió el año 76 volvimos a hacer lo mismo entonces tenía sentido eso de que yo fuera o no fuera esa es una cosa que realmente me costó a mí dilucidar en esas conversaciones mi suegro que de origen sueco apellido Hexstrom me dice Jaime eso no va a ocurrir en Suecia porque en Suecia Suecia es un país pacífico y no va no va a ocurrir nada yo te voy a acompañar voy a ser tu guardaespaldas voy a estar contigo el día entero eso me ayudó cierto a tomar la decisión entonces dije ya perfecto nos vamos mi suegro y yo a jugar esa semifinal ahora puedo seguir como dices tú habría que hacer varios programas si vamos a tener que hacer varios programas mira vamos a ir a una segunda pausa comercial porque queremos hablar de una gran empresa constructora como es Palco S.P.A nuestro querido Rubén vamos a poner imágenes ahí está de todo lo que Palco ha construido está dirigida por el profesional arquitecto de la Universidad de Chile desde 1999 más de 50.000 metros cuadrados de experiencia en diseño gestión arquitectura construcción de locales comerciales oficinas viviendas y otros tienen también una amplia experiencia en el desarrollo de obras nuevas ampliaciones remodelaciones de diversa escala y proyectos de mecánica de suelos que es muy muy importante si tú quieres hacer que tu idea se haga realidad la quieres concretar bueno para eso está Palco ahí está más 569-7616-3025 fpupalco arroba gmail punto com una gran gran empresa constructora confía en Palco disfruta tu proyecto y hazlo realidad toma Palco y ponte cómodo que maravilla una gran empresa constructora bueno hablando de Copa Davis también vamos a poner algunas imágenes mientras conversamos de partidos memorables que tú tuviste con algunos argentinos pero hoy día se habla mucho Jaime de lo que es el famoso Big Three y de quién es el mejor de todos los tiempos etcétera etcétera y ahí entran los fans de unos y de otros y cada uno tiene sus gustos pero en la época tuya también había un Big Three con el cual te tocó compartir que eran monstruos del tenis como fue el caso de Bjorn Borg de Jimmy Connors y de Guillermo Vila que por ahí por el año 77 76 por ahí se repartieron la gran mayoría de los títulos y a ti te tocó enfrentar a los tres para ti quién era más complicado de enfrentar como jugador y a quién por el contrario te gustaba jugar más con él de estos tres bueno interesante tu pregunta porque eso se da es una realidad deportiva hay las características del tenis es que hay una complementación es un deporte individual pero con un rival al frente o sea no es tan individual y ese rival al frente igual que tú está tratando de hacerte las cosas lo más difícil posible y en esa en esas diferencias hay algunas que que son marcadas y pueden afectarte en tu rendimiento y otras no son tantos y tú entonces te sientes más cómodo jugando con uno u otro en el caso de estos tres yo podría decir el que con el que menos me gustaba jugar era con Jimmy Connors porque aunque con Jimmy Connors tuve solamente jugué algunas veces y jugué algunas veces en arcilla otras veces en en canchas duras o en canchas cubiertas la única vez que le gané yo a Jimmy Connors era cuando él recién comenzaba o sea estaba entrando en el mundo del profesionalismo habiendo dejado de estudiar en la universidad de UCLA y esa fue la primera vez y la única vez que le gané después me agarraba pelotazo era o sea podía yo hacerle un partido le hacía un partido bueno pero no le volví a ganar no le volví a ganar y después o sea Vilas Vilas y Borg te dejaban jugar más me dejaban jugar más entonces en el caso de Borg yo tuve dos momentos es que a lo mejor le pude haber ganado pero no le gané cierto oportunidades de ganar perder en el tiebreak del último set en el campeonato de Estados Unidos era una oportunidad bien buena para mí de ganarle pero estando arriba 5-2 en el último set perdí en el tiebreak y bueno entonces con Borg a Borg no le gané ninguna vez ni siquiera la primera vez no le gané ninguna vez y con Guillermo Vilas con Guillermo Vilas jugar con él en canchas de arcilla era una cosa bastante complicada porque realmente no fallaba él nunca una pelota era como Borg en ese sentido en arcilla un frontón exacto bueno un frontón es súper completo pero cuando jugábamos en canchas rápidas ya sea en canchas duras o en una cancha de pasto o una cancha cubierta yo le ganaba yo no perdí con él ninguna vez en otra cancha que no fuera en arcilla el problema con la arcilla es que todas las Copa Davis que jugábamos contra Argentina fueron en arcilla entonces quedan las memorias de la gente que era imposible ganarle a Vilas claro era imposible para mí ganarle a Vilas en arcilla pero era posible ganarle lo otro Jaime es que obviamente tal como tú dices cuando tenía la oportunidad de enfrentarlo en cancha dura o en pasto tú siendo un muy buen doblista por lo tanto tenías un gran juego de red probablemente lo superabas a Vilas pero en arcilla claro cancha lenta es más complicado ahora ahí estábamos viendo imágenes precisamente de partidos tuyos con Vilas y también cuando le ganaste a Julián Gonzábal esto es en Argentina en el Buenos Aires Long Tennis Club en Copa de Ivers en Copa de Ivers y están muy buenas las imágenes agradecerle a Rubén nuevamente porque este punto o varios de estos puntos yo no podío o sea algunos puntos del partido este contra Guillermo Vilas en en Buenos Aires los había visto pero no no la la variedad de puntos que está mostrando Rubén así que otra vez felicitaciones por él oye entre los espectadores hay algunos que están mirando estos puntos ojalá ojalá es lo más probable entre eso me cuento oye Jair hablando del hablando del Big Three mientras vemos las imágenes cada uno tiene su gusto yo independiente de cantidad de títulos más títulos menos yo siempre me voy a quedar con Federer porque me encanta verlos jugar y bueno en fin cada uno tiene su gusto pero para ti ¿quién es el mejor jugador de tenis que tú has visto en una cancha independiente de la cantidad de títulos que pudiera haber ganado o no? mira el el que más me ha gustado y el que más he admirado es Rod Leiber por su su tenis que era espectacular o sea no era era un Roger Federer yo diría que incluso hasta a lo mejor más vistoso si a ti Eduardo te gusta el estilo el estilo de Rod Leiber es incluso más vistoso porque zurdo y era no tan fuerte físicamente o sea era muy fuerte físicamente pero era bajo entonces sus movimientos se ven más explosivos se ven más más intenso aún que Rod Leiber perdón que que Roger Federer entonces ver a a Rod Leiber para mí era realmente espectacular no 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 vuelto a ver un jugador así tan tan brillante y y digo brillante porque ganó es el único tenista que ha ganado el Grand Slam que quiere decir ganar en el mismo año calendario los cuatro campeonatos más grandes ganarlos como amateur y ganarlos después como profesional esto que estamos viendo ahora que es el que está en la red este es durante la época abierta el año 68 que bueno lo que estaba mostrando Rubén porque el año 68 fue el primer año en que se hizo este campeonato con premio en dinero el primer año que fue abierto pero este al año siguiente el año 69 y John Newcomb un jugador australiano que ganó Wimbledon varias veces aquí lo vemos que no se no se la pudo contra Rod Leibert acá Jim y acá está acá está Leibert contra Connors pero entonces ya estamos hablando de un Leibert que debe haber tenido unos 35 años pero aquí pueden apreciar ustedes lo bonito que juega sí exactamente Leibert el que tiene la bolera roja y al otro lado está Jimmy Connors que tenía un juego muy plano en ambos golpes bueno vamos a hacer la última pausa comercial querido Jaime estamos ya llegando yo te dije que se nos iba a pasar volando y tengo 7.843 preguntas más que era una vamos a poder vamos a la última pausa comercial para hablar de unos talleres fantásticos y también de la importancia de comer sano sabías que puedes aprender a desarrollar tu sensualidad a través de conocerte a ti misma saber tus procesos internos y también externos de cómo expresarlos y así poder demostrarlos te invito a que puedas desarrollar al máximo tu feminidad y sensualidad en mi taller el cual comenzará en el mes de marzo mi nombre es Carmen soy psicóloga y nos vemos ahí está arroba Carmen Gatti también salía a su teléfono ella está haciendo unos talleres realmente fantásticos dirigidos a la mujer con respecto a su femineidad algo que realmente echamos un poquito de menos hoy en día y también a la sensualidad en el sentido de la autoestima de la mujer son talleres que realmente le han hecho muy bien a un sinnúmero de mujeres que han participado y tuvieron tanto éxito ahora en el mes de enero recién pasado que van a continuar en marzo y vamos a hablar de la comida sana que es lo que es el healthy coach claro que sí vamos a ver imágenes ahí la importancia de lo que es la alimentación mira ya me está me está dando hambre ya aunque en la noche dicen que hay que comer liviano así es acompañamiento continuo guía de alimentos un menú tematizado todas las sesiones online verdad se puede agendar cita y puedes llamar al masico 6 9 4 2 4 4 8 2 6 8 ahí te va a atender Mickey González que es el healthy coach la labor del healthy coach es dar herramientas verdad y acompañar a las personas en el proceso de aumentar su bienestar y su felicidad hoy día que importante comer sano sobre todo en tiempos de pandemia hay que cuidarse elige una vida saludable mejora tus hábitos para eso está healthy coach fantástico una maravilla bueno mi querido Jaime estamos llegando ya al final del programa y no puedo dejar de tocar un tema importante porque ya se nos viene se nos viene el open de Chile torneo que tú dirigiste por muchos años recuerdo muchas veces cuando iba a las salinas cuando yo estaba en el mega iba a las salinas a ver el campeonato y muchas veces me encontré contigo cuando tú eras el director junto con Álvaro que te ha acompañado hoy día está tu hija está Cata a quien quiero agradecer porque ella nos contactó y fue muy amorosa y este fin de semana empieza el open de Chile que entiendo tienen proyecciones de pasar de un 250 por la cantidad de puntos que se entregan a un 500 cuéntanos en breves minutos cómo va a estar este open bueno este ATP va a estar muy bueno es decir lograr que tenistas del circuito mundial de alto nivel estén acá en Chile es una suerte que bueno nosotros los aficionados al tenis lo apreciamos bien y lo disfrutamos es un momento yo diría que de fiesta deportiva nosotros con el campeonato y tú bien vas a poder recordar lo que era las actividades que hacíamos en Viña del Mar que iban más allá del mismo partido del éxito de Fernando González Nicolás Mazú Marcelo Ríos llenábamos el día con actividades diversas y esa esa pauta nosotros la queremos seguir proyectando porque el deporte no es solamente uno contra el otro quien gana sino que es una es un compartir es un llevar a la familia es mostrar un mundo que que no se vive realmente cotidianamente entonces a este grupo esta segunda generación con Álvaro y con mi hermano Esteban hicimos el campeonato por 21 años y luego no se pudo seguir haciendo por razones de que no había instalaciones ni recursos y en la fecha se fue y mis mis hijas y mi hijo Jaime y sus maridos se han puesto la camiseta para retomarlo y lograron fueron mostrando capacidad de gestión haciendo unos challengers previamente y ahora estamos en la tercera versión de la misma fecha y se ha logrado un campeonato bien bueno ciertamente que Nicolás Nicolás Yarri va a estar presente Cristian Garín estará presente Cristian Rudd que está rankeado nueve o a lo mejor ocho hoy día en el mundo más otra gama de jugadores de distintas partes del mundo hacen del campeonato una cosa muy entretenida muy bonita así que para qué contar de todos los problemas que han enfrentado y este año el problema está en que el aforo es solamente de un 60% y para la realidad de que vive el país el apoyo financiero de la venta de entradas es necesario no se puede decir bueno no nos interesa que venga o no venga que venga el que quiera a nosotros nos interesa que la gente venga y apoye el campeonato que compre la entrada eso en el fondo se quiere apoyar es realmente comprando una entrada porque hay que pensar que si te quitan el 40% de la venta de entradas es un ingreso importante y se han preocupado ellos de cuando alguien llegue a San Carlos de Apoquindo sea una experiencia bonita y lo va a hacer porque siempre lo ha sido hasta el momento incluso el año pasado que no había nadie y fueron muy pocos los que pudieron asistir se preocuparon de mostrarlo bien con la tecnología que hay hoy día se permitió mostrarlo de una manera muy muy atractiva entonces ahora ciertamente que esperamos tener público los tenistas están el ambiente está hay hay gente obviamente que interesada y ha estado comprando las entradas lo cual es muy valioso aprovecho para decir que no hay que esperar ir a San Carlos Apoquindo a ver el ATP se puede ir este sábado y este domingo a verlo es gratuito mientras se juegan las clasificaciones nosotros tanto en Viña de Mar como acá en Santiago siempre hemos abierto el estadio a pesar de que tiene un costo importante para la organización pero es la oportunidad para que el público que no no tiene los recursos para comprar una entrada pueda venir a San Carlos Apoquindo y ver un nivel de tenis muy alto es verdad es una gran oportunidad Jaime lamentablemente estamos llegando al final del programa te voy a tener que invitar de nuevo que hay tantos temas con mucho gusto Eduardo hay tantos temas que nos quedaron en el tintero de lo que es el tenis en general de tu cabera pero quiero agradecerte Jaime desearte el mejor de los éxitos a ti a tu familia a la Cata en fin todo el equipo organizador para este Chile Open yo sé que es un gran esfuerzo el que ustedes hacen no es sencillo organizar ningún campeonato y menos en estos tiempos de pandemia y sé el ímpetu que le han puesto durante tantos años así que le deseo el mejor de los éxitos mi querido Jaime que la gente vaya bueno haya foro pero de todas maneras ojalá que ese aforo se complete felicitarte por tu brillante carrera no hablamos por ejemplo de tu presidencia en la ATP pero lo vamos a hacer en el próximo programa que me encantaría invitarte entre otras cosas que tú has logrado en tu vida y algo que se me quedó en el tintero que también lo vamos a conversar es que yo sé que ustedes son una familia muy creyente y que han pasado por momentos muy difíciles y me alegro mucho que sean creyentes y que consideren a Dios también en todas las cosas una familia que ora y eso es muy loable en estos tiempos muchas gracias querido Jaime por haber estado en el programa un millón de gracias a ti Eduardo cuando quiera cosa de que ya tenemos los contactos más directos que habíamos perdido antes los teníamos muy cercanos y me alegro que tú estés igualmente comunicando la necesidad que Chile tiene de sentirse protegido por Dios sentirse que está presente en nuestras vidas es una cosa muy bonita de comunicar así que te felicito por eso muchas gracias Jaime muchas gracias a ustedes también que nos han acompañado durante esta noche con un gran 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 invitado al cual le tengo muchísimo cariño lo mismo que a su familiar muchas gracias 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 a nuestros auspiciadores a los que ya hayas dedicado a Palco S.P.A. también a Health Coach a también a Carmen Ramírez y por supuesto a Jardín Infantil Senderito a través de Clic Televisión y todas nuestras redes sociales nos veremos si Dios quiere el próximo jueves mucho éxito Jaime un abrazo grande abrazo para todos igualmente un abrazo para todos y para Rubén muchas gracias y felicitaciones por tus por videos que mostraste muy bonitos muchas gracias gran director Rubén un abrazo para él a ver chao chau